Un dolor de cabeza, un problema latente en arcos funerales, despedidas, homenajes a lo grande. Los fuegos de artificio, los disparos se han transformado en una mala costumbre, una con consecuencias nefastas. Su casa quedó totalmente quemada por el uso reiterado de pirotecnia. Su definición es funerales de riesgo social y según cifras de carabineros, se han realizado 823 desde mayo del 2019 a la fecha. Casi 800 detenidos y un promedio de 39 funerales mensuales, 13 comunas de Santiago, además de Ivalparaíso y Rancagua, lideran la realización de estos eventos peligrosos. Porque sabemos que en los distintos barrios se siente mucho temor cuando se escuchan fuegos artificiales y muchas veces ni siquiera es posible distinguir si estos son fuegos artificiales o estos ruidos parecen también ser armas de fuego. Armamento está asociado, usted comprenderá que no solamente en este caso también hay microtráfico, hay otros delitos conexos que se asocian a este tipo de elementos. Entre las muchas preocupaciones de las autoridades están los disparos injustificados, las balas locas, pero principalmente el uso de fuegos artificiales. La pirotecnia como señal de poder y dominio territorial, pero también como parte de un contrabando importante. En el último año se requisaron 88.000 unidades de fuegos artificiales ilegales, más de una tonelada y media en nuestro país. Etiquetados como juguetes, los principales mercados de origen son Argentina, México y Asia. Las bandas criminales dedicadas a este tipo de ilícitos también están permanentemente desarrollando nuevas formas de contravenir la ley y eso es lo que a nosotros nos mantiene en estado, insisto, de alerta permanente para ir también perfeccionando nuestros filtros. El estrecho vínculo entre narcotráfico y fuegos artificiales ha acelerado diversos proyectos de ley. A un paso de ser oficial está la ley que tipifica como delito el uso, distribución y almacenamiento de pirotecnia. Mientras, en los próximos días, un grupo de parlamentarios presentará el proyecto que busca combatir el narcotráfico desde su poder económico. Lo que hay que atacar es el patrimonio y es por eso que, en vez de hacerle una guerra a las personas, hay que hacerle una guerra al negocio. Pero aquí se busca también atacar el resto del patrimonio, aquel que ha sido producido tanto de manera ilícita o ilícita a partir de la actividad del narcotraficante, de manera tal de destruir aquello que permite que subsista la actividad del narcotráfico, que es su patrimonio. Junto a eso, mayores fiscalizaciones. De hecho, Carabineros detuvo un presunto narcotraficante en un control sanitario. Jean-Pierre Biaba de Renca estaría involucrado en varios delitos y episodios de violencia a mano armada en la región metropolitana. Donde Carabineros, producto de este mismo control, consulta la base de datos y puede constatar que existía una orden pendiente en su contra, siendo inmediatamente detenido y puesto en posición del tribunal. La policía realizó dos allanamientos en domicilios vinculados, donde se incautaron nueve kilos de pasta base, uno de marihuana, además de armas y municiones. Narcotráficos, funerales de riesgo social, contrabando de pirotecnia, materias pendientes que urgen a las autoridades y preocupan a miles de vecinos.